Desde el día que asumí la presidencia municipal de Tlajumulco dejé muy en claro que las mezquindades y la politiquería no debían cegar ni obstruir la acción de gobierno y me comprometía que pondría todo mi empeño y determinación para vencer cualquier obstáculo que intentara regatearme la honrosa oportunidad de gobernar Tlajumulco y de construir junto con sus habitantes una nueva historia. Por ello, en un acto de congruencia y responsabilidad, me siento moralmente obligado a denunciar públicamente los intentos recurrentes de abuso y atropello sobre el pueblo de Tlajumulco y su gobierno en los últimos meses por parte de un personaje que en su inagotable ambición de poder y privilegios, hoy por hoy es un obstáculo para el desarrollo democrático de Tlajumulco y del Estado de Jalisco. Ese personaje lleva como nombre Raúl Padilla López y actúa como lo hacen los llamados poderes fácticos de este país a través de esquemas de presión, manipulación y chantaje propios de una generación premoderna que sigue pensando que las instituciones públicas son parte de su patrimonio y que el poder político no es para servir, sino para servirse. En las últimas dos décadas, los jaliscienses han sido testigos de los afanes de poder de Raúl Padilla López. Su modus operandi ha consistido en intentar cercar y secuestrar varias organizaciones e instituciones públicas locales, incrustando a sus incondicionales en posiciones esticas de control político y financiero. Bajo el velo de la promoción cultural y la renovación académica, Raúl Padilla López ha construido redes de complicidad para intentar convertirse en factor de decisión de la vida pública de Jalisco. Lamentablemente, Tlajumulco y su gobierno no han sido ajeno a los intentos de secuestro por parte de Raúl Padilla López. Poco antes del inicio de las campañas electorales y hasta el día de hoy, Raúl Padilla no ha cesado en su pretensión de manipular y controlar al municipio, poniendo en riesgo la operación del gobierno de Tlajumulco. El recuento de los intentos por agraviar y chantajar a nuestro municipio es tan absurdo como ilustrativo. Primero, una vez que el señor Padilla constató las posibilidades de triunfo de nuestro proyecto político en Tlajumulco, obstaculizó sistemáticamente, a través de sus incondicionales en el Partido de la Revolución Democrática, el registro de la planilla de regidores para contender a la elección constitucional de julio de 2009. Segundo, cuando los ciudadanos nos otorgaron la responsabilidad de gobernar Tlajumulco, Raúl Padilla no se exigió, nada más y nada menos, que el 60% de los espacios administrativos del gobierno municipal, evidenciando con ello una concepción patrimonialista del gobierno. Al no acceder a su chantaje, Raúl Padilla López se reunió en su propia casa con regidores del PRI y del PAN de Tlajumulco para persuadir que salieran con él para boicotear los nombramientos del secretario general, el tesorero y el contralor en la primera sesión del ayuntamiento del 1 de enero del 2010. A cambio, ofreció posiciones en estructura administrativa para militantes de ambos partidos, algunos de los cuales participaron en los actos de violencia de los que fueron objeto nuestras brigadas de jóvenes durante la campaña electoral. Al no acceder a sus caprichos, Raúl Padilla López, quien controla los órganos de dirección de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, eliminó de la agenda legislativa del PRD en el Congreso local cualquier proyecto o iniciativa orientada a fortalecer a los habitantes de Tlajumulco y a su gobierno. Sin ninguna evidencia, varios de sus incondicionales, entre ellos Positar, solo alguno, el rector del Centro Universitario de la Costa, han emprendido una absurda cruzada para acusarme a mí y al gobierno de Tlajumulco de estar aliados con la ultraderecha. A pesar, sexto, a pesar de la disposición de mi gobierno y de mis gestiones frente a las autoridades formales y legales de la Universidad de Guadalajara para construir un centro universitario en Tlajumulco, Raúl Padilla López ha ordenado a sus incondicionales la cancelación de dicho proyecto, quitándole a miles de jóvenes de Tlajumulco la posibilidad de acceder a la educación superior. Por todo ello, manifiesto categóricamente que no permitiré que Tlajumulco y su gobierno toleren un día más el yugo de Raúl Padilla López. Estoy consciente que librarse de uno de los poderes fáceis impugnantes de Jalisco en las últimas décadas implica riesgos. Sin embargo, mi obligación como ciudadano y mi responsabilidad como gobernante es responder con determinación y convicción a las represalias que vendrán sobre Tlajumulco, su gente y su gobierno. Hago directamente responsable a Raúl Padilla López de los embates políticos, económicos y mediáticos que seguramente recibirán Tlajumulco y su gobierno por el posicionamiento de dignidad y congruencia que hacemos el día de hoy. Lo hago responsable de que miles de jóvenes se queden sin estudiar por oponerse caprichosamente al centro universitario de Tlajumulco. Lo hago responsable del intento de recorte presupuestal para el próximo año que pondría en riesgo los programas sociales y las obras de infraestructura que Tlajumulco necesita. Lo hago responsable de pretender derrumbar la esperanza de miles de personas de vivir en un mejor municipio y una mejor ciudad. Lo hago responsable de intentar descarrilar a uno de los pocos gobiernos de izquierda que con tanto esfuerzo ha venido construyendo no solo el perredismo de Tlajumulco, sino también el genuino e histórico perredismo de Jalisco. Más aún, lo hago responsable de la ridícula acusación de mi supuesta alianza con las ultraderechas, esas oscuras congregaciones que, al igual que la de Raúl Padilla y sus funcionales, pretenden secuestrar a Jalisco, a sus instituciones y a sus habitantes, cancelando las libertades, el derecho a disentir y la oportunidad de aspirar a una vida pública plenamente democrática. Hacemos, y lo quiero hacer énfasis en ello, un fraternal llamado a los habitantes de Jalisco y de Tlajumulco, a las instituciones públicas del Estado y a los movimientos y organizaciones sociales, para que no permitamos que ninguna entidad pública esté sujeta a los caprichos y chantajes de Raúl Padilla. Por último, reitero que mi único compromiso es gobernar dignamente a favor de la gente de Tlajumulco, contra todos los obstáculos que tengamos que enfrentar a cara adelante este gobierno y a construir una nueva historia. Tlajumulco es a partir del día de hoy oficialmente un territorio liberado de Raúl Padilla López. Es cuanto dice el documento y esto hace órdenes para cualquier pregunta. Alberto Uribe renunciaría a la sindicatura. ¿Lo invitarías a renunciar? Alberto Uribe está aquí y está de lleno en este asunto. Y hay que recordar, y lo quiero decir, nosotros en el PRD de Tlajumulco, previo al proceso electoral, dentro de las expresiones políticas del PRD de Tlajumulco hubo diferencias. Aquí entre nosotros hubo diferencias. Pero hoy el PRD de Tlajumulco está unido en contra de este abuso. Superamos esa diferencia. Había quien decía que Raúl Padilla tenía no sé cuántas colones en el pleno del ayuntamiento. Pues aquí está la fracción del PRD unida y dando muestras evidentes de que vamos a concluir la película. Gracias a la preparación.